Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes 17 de diciembre del año 2019. Como siempre, nosotros pues dispuestos a llevar esas orientaciones, esas informaciones que usted necesita saber para obtener la orientación y la información correcta y adecuada comenzando el día. Como cada martes con nosotros, nuestro compañero Alberto Vázquez, quien nos trae siempre esos temas importantísimos. En el día de hoy, hablarnos de ese importante tema, lo que es cuando usted sentirse difamado. O sea, ¿qué significa eso? Y cuándo usted puede sentirse afeitado por esta decisión o esta acción. Así que saludamos. Porque hay gente que piensa que difamar es, tú decir, los cosas, aunque tú, o sea, tú ser culpable de un hecho y yo decirlo, que estoy difamando. No, yo te difamo si no es cierto. Saludamos y le damos la bienvenida a Alberto Vázquez, hermano, saludo y bienvenido una vez más. Víctor, saludo. Doctor Sergio, saludo. Eso es importantísimo. Buenos días. Buenos días a los amigos, buenos días a las amigas, buenos días a todos y a todas. Mira que a propósito, tú sabes que el tema de la difamación ha estado durante todos 15 días. Muy candente a raíz de un proceso que se está conociendo en contra de un periodista. Permanentemente se conocen procesos por difamaciones. Incluso nuestros tribunales son muy comunes, no tan comunes, o sea, no dentro de los casos típicos que se conocen en el día a día, sino que de manera excepcional se conoce. Porque lo primero es que para tú sentirte difamado, necesitas sentir que eres lastimado por una afirmación. Eso es importante, Alberto, para iniciar este conversatorio y edificar a los amigos televidentes. ¿Cuándo una persona, un ciudadano puede sentirse difamado? Mira, la difamación está definida como la alegación de un hecho, la alegación o la imputación de un hecho que atañe el honor de la persona, que maltrata el honor de la persona, que hiere el honor, la moral de la persona. Cuando hablamos moral, eso implica la dignidad. Cuando hablamos de dignidad, hablamos que usted siente lastimado porque moralmente se le indica, se le imputa una acción o se le imputa una afirmación de algo que usted entiende, no solamente que no hizo, sino que usted entiende que esa afirmación que se hace le perjudica moralmente. Y entonces, en nuestro código, prevé la difamación como una infracción castigable. Luego, han venido un sinnúmero de leyes más para tratar de corregir y para tratar de regular la difamación. Mucho más cuando se trata a través y se trata de personas que utilizan medios. Las personas que utilizan medios de comunicación, periodistas, comunicadores, no es que tienen un salvoconducto ni una inmunidad para decir y decir. No, no. Sin embargo, los periodistas tienen la libertad de hacer afirmaciones cuando tienen unas fuentes que le han permitido dar esa información. Y esa afirmación que da el periodismo se entiende, en principio, valedera, y que si una persona se siente lastimado por esa afirmación, desde luego puede acudir ante una instancia para que le prueben esa afirmación. Si esa afirmación, ¿verdad?, no es probada, entonces hay difamación. Ahora, la difamación tiene un procedimiento muy especial. Y fíjate que a propósito de un juicio que se está conociendo en la capital, que ha tenido la atención del público porque se trata de un periodista contra la hermana del Procurador General de la República o se trata de la hermana del Procurador General de la República contra un periodista. Ella se queja por difamación en contra de Marino Zapete. ¿Cuál es el procedimiento ante los tribunales de la difamación? Lo primero que tenemos que tener claro, y queremos darle a conocer a ustedes, la difamación en nuestra normativa procesal penal está enclaustrada, ubicada dentro de los delitos de acción privada. ¿Qué significa delito de acción privada? Que solamente la persona perjudicada de manera directa puede accionar en contra del agraviante. Me explico. ¿Usted se siente lastimado por la afirmación que hizo una persona por un medio de comunicación, que es importante? Es importante. Uno de los elementos constitutivos para que haya difamación es que ésta se haga a través de un medio de comunicación que tenga la oportunidad de ser visto como un elemento. Si no se hace a través de un medio de comunicación, no hay difamación. No hay difamación. O si se hace mediante un mecanismo público. ¿Y lo de acción privada? Explíqueme eso. Lo de acción privada implica que el Estado no participa. El Estado como persecutor no participa en ese procedimiento. Por ejemplo, el Ministerio Público no está en ese proceso. O sea, si hay un acuerdo previo entre ambas personas, no hay una persecución por parte del Ministerio Público para el seguimiento. El Ministerio Público para nada en las infracciones de acción privada, que son varias, y una de ellas es el delito de difamación. El Ministerio Público no participa en el juicio, no participa en el tribunal. ¿Pero existe pena de la reducción si se demuestra la difamación? Ese es un tema, ese es un tema que incluso ya el Tribunal Constitucional, mediante diferentes sentencias, mediante diferentes sentencias, ha cuestionado y ha dejado entrever la posibilidad de que por difamación, incluso, recuerda que hay varias acciones de los periodistas, periodistas, del colegio de periodistas tendente a quitar la pena de prisión para el delito de difamación. ¿Con qué intención? Con la intención no de que usted pueda difamar y no ir a la cárcel, no. Lo que pasa es que en un Estado de Derecho, donde se necesita que haya una democracia efectiva, no puede haber límites que no sean razonables, no puede haber límites que no sean razonables a lo que es la expresión de los comunicadores. Un país donde se cercenen las libertades de expresión es un país que va camino a un laberinto. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes que dejar, no solamente que el periodista se exprese, sino que también el pueblo se exprese. Entonces, si tú limita o amenaza con una pena a quien da informaciones que muchas veces, muchas veces no puede, y en el mayor caso no puede revelar la fuente, entonces eso se convierte en un obstáculo para que la población se entere de informaciones que son necesarias para mantener el equilibrio. Y mucho más cuando se trata de informaciones que tienen que ver con ciudadanos que ejercen posiciones públicas. Los ciudadanos que ejercen posiciones públicas deben estar conscientes de que cada accionar de ellos están siendo vigiladas, no solamente por una población, sino también por quienes hacen noticias, por quienes dan noticias, y que cualquier información que sea de interés para el público, para el pueblo, y que sea de interés para la transparencia de la función que usted ejerce, es importante. Es importante. Entonces, bien, ese juicio por difamación lleva varias etapas. Lo primero que le decía es que es un procedimiento de acción privada. No participa el Ministerio Público, lo conoce un juez que es un juez unipersonal de un primer grado, no un tribunal colegiado, salvo que se trate de una persona con privilegio de jurisdicción, y tiene como regla que se puede conciliar en cualquier etapa del procedimiento, salvo cuando ya ha habido una sentencia. Incluso, cuando se va a conocer un juicio por difamación, la primera vista, la primera audiencia, es una audiencia de conciliación, donde las partes tienen que ir, ahí no se debate nada. Claro, ya ha habido una acción, ya ha habido una querella que ha sido motorizada de manera directa por la persona que se siente perjudicada por la afirmación de la persona de quien se siente difamada. Entonces, debe haber una querella con la característica de una acusación redactada que establezca cuáles son los hechos, que establezca cuál fue el pronunciamiento difamatorio, que establezca las pruebas, que establezca los mecanismos de producción de pruebas, que establezca en qué consisten las pruebas que se obtienen para demostrar esa difamación. Y luego, el juez, porque incluso el procedimiento tiene una especie de juicio de admisibilidad. El juez primero tiene que ver si existen los elementos dados para que eso se lleve a un juicio. Después que estén los elementos dados para que eso se lleve a un juicio, ¿en ese proceso de justicia? Ante el proceso. Se pone la querella y el juez hace un juicio de admisibilidad de esa querella. ¿Por qué? Tú pones una querella, no significa que pongas la querella, ya la persona tiene que ir a un tribunal. Porque tan pronto que tú estás poniendo a una persona a un tribunal, tú le estás provocando molestia. Claro, si esa persona, también tú tienes el derecho a defenderte y tienes el derecho a acudir a la justicia cuando tú sientes que fuiste lastimado en el honor. Pones la querella, esa querella debe tener las mismas condiciones de una acusación, bien redactada, narración de los hechos, propuestas de los medios de pruebas, propuestas de las pretensiones probatorias que tú pretende probar con esas pruebas, en qué, por qué día tú fuiste difamado, tienes que establecerlo. Pero yo te digo que dentro de los elementos constitutivos está que esa difamación haya sido publicitada, haya sido pública. y entonces, luego que el tribunal valora que existen esos elementos mínimos que le den carácter de seriedad a la querella, entonces, le comunica al queriado, o sea, la persona que se entiende te difamó sobre esa querella y entonces lo invita a una audiencia de conciliación. Observe que en la audiencia de conciliación una de las partes no fue. Eso es muy normal, la ausencia manifiesta ¿verdad? de forma tácita que yo no quiero conciliar. O sea, se dio como que no, no, eso es muy normal porque ¿qué hace entonces el tribunal? El tribunal levanta un acta de no conciliación donde una parte que fue la firma y la otra parte no la firma pero prácticamente hay un acta de no conciliación la ausencia de esa otra parte implica prácticamente un rechazo a la conciliación. Lo que pasó en el caso de Magno Zapete y la hermana y la ausencia de esa parte implica que no está en deseo de conciliar. Agotada esa fase entonces se fija un juicio para la producción de la población. Yo digo en este caso que es el que más porque hemos recordado el de Hipólito Mejía con el senador de Baní ¿te acuerdas? Que tuvo un fallo y él pedió excusa y él y eso se quedó ahí. Dicho de paso muy mal manejado. Sí, muy mal manejado. Entonces pero en este caso ¿no cree que ventilar un juicio donde va a bailar mucho un candidato a la presidencia oficialista como que no es que... Mira, es que eso no es verdad. Mira, he estado escuchando. Lo primero es lo primero es que quien pone la querella es una hermana del Procurador General de la República. Pero el negocio fue con el candidato. Sí, sí, sí. Pero se ha hablado de la posibilidad de ser citado candidato. No entra en esa posibilidad. Porque ahí tú no vas a ventilar si el hecho se cometió o no. ¿Es si hubo difamación o no? Es si el hecho... Claro. ¿Y tanto? ¿Es si hubo difamación o no tiene que ver la prueba? Tiene que tener... Tiene que tener... Desde luego tú vas a tener que tocar algunos aspectos de lo que es... de lo que son los elementos difamatorios. Tú tendrás que tocarlos. Pero pretender tú que se pruebe ahí si lo que tú informaste es cierto o no entonces sería como hacerle un juicio a la otra persona que no es parte del proceso. Sí, pero si en el caso hombre, en el caso hipotético que Marino Zapete no concilie ni se llegue ni que vaya en juicio y venga el juez y diga que no hay difamación alguna. Porque los hechos son reales. No, es que el juez no tiene que verificar que los hechos son reales. Ah, pues entonces él está condenado antes del juicio entonces. ¿Quién? Marino. No, es que el juez no tiene que verificar que los hechos son reales. El juez lo único que tiene que verificar es que primero tú como comunicador diste una información. Según la fuente. Tú como comunicador como comunicador como comunicador demuestra que tú tenías conseguiste esos datos conseguiste esos datos de alguna fuente y ya ese solo elemento de que tú conseguiste esos datos de una fuente te quita a ti la posibilidad de ser con una difamación. Claro, claro, claro. Pero eso no significa eso no significa tampoco que el hecho de que tú demuestres que tú conseguiste ese dato y que tú lo emitiste significa que ese dato sea cierto. O sea, tú no tienes que demostrar la certeza de ese dato para con esto que la tercera persona sea culpable o para que con esto tú entender o demostrar que lo que tú dijiste era verdad. O sea, es un proceso donde básicamente se valora un sinnúmero de elementos la seriedad de lo que tú estás informando la fuente no solamente la fuente tú no tienes por qué revelarla pero mostrar que hubo una fuente sin mostrar nombre mostrar que hubo una fuente en el caso de la especie incluso ni se ha ventilado la posibilidad de que haya una fuente oculta él dice tiene documentos sobre tal situación que yo he denunciado y ya con eso es suficiente pero esos documentos por sí solo por sí solo no hacen culpable ni a la hermana del procurador ni al candidato al que se esté refiriendo no lo hace ¿por qué? porque tú sería entonces sería castigar a un tercero que no es parte del proceso lo cierto es Sergio y Dito lo cierto es que los juicios por difamaciones en una sociedad en que prevalece y debe prevalecer la democracia son de muy poca prosperidad ¿verdad? no es que no prosperen pero cuando estamos hablando y frente a lo que hemos estado observando de este proceso una persona una persona que ha dado informaciones fundamentadas en documentos cierto o no ¿verdad? cierto o no parecería ser que es un proceso que está destinado con el tiempo a no tener los éxitos que el persecutor quiere sin embargo hay que ver las cosas desde todos los puntos de vista es importante que los ciudadanos cuando se sienten aún sean funcionarios públicos cuando se sienten lastimados moralmente acudan para que de una forma u otra den la cara y y con esto pongan ciertos límites porque no es verdad no es verdad que los comunicadores no podemos tener límites tenemos límites claro y debemos tener límites porque nosotros no podemos estar especulando y lesionar la moral de alguien es algo que es irrecuperable finalmente Alberto ha habido precedentes de personas que se han sentido difamadas y el difamador haya ido a la cárcel a cumplir pena lo que si ha habido sentencias sentencias recuerdo el caso un caso reciente la vicepresidenta no no y el caso y el caso del nani me parece que nani ganó un caso con los castillos con los castillos han habido sentencias si mira lo que pasa mira lo que pasa con el tema de la prisión en nuestro estado y las libertades y los mecanismos procesales que nosotros tenemos en la mayoría de los tipos penales donde las penas las condenas oscilan entre un año a dos años y más frente a este tipo de casos que no son casos que laceran gravemente a la sociedad completa fíjate por qué de acción privada porque solamente se siente afectada a la persona lesionada por eso el ministerio público no interviene entonces que haces tú con una persona cumpliendo una condena cuando la sociedad en sentido general no ha sido víctima de esa acción entonces hay muchos mecanismos para que ha establecido el legislador para que en casos así aún haya una sentencia de condena esa sea suspendida por eso existe en la normativa profesional penal la suspensión condicional de la pena y el perdón judicial de la pena y en la mayoría de estos casos Víctor Sergio en la mayoría de estos casos si hay si prospera si prospera la demanda en difamación o la querella en difamación o si prospera una querella por acción privada porque le decía está en telo de juicio hasta que punto es posible una condena privativa de libertad contra un comunicador en asunto de difamación el tribunal constitucional se ha referido y prácticamente ha dejado entrever para algunos tipos penales básicamente los delitos electrónicos que no prácticamente están prohibidas las condenas en este tipo de penales cuando usted dice que no ha sido afeitada la sociedad en sentido general y por eso no tiene sentido que lo priven de su libertad yo diría entre comillas por ejemplo en el caso particular de Marino Zapete el hecho de que nosotros el país no tenga una voz por ejemplo como la de Marino Zapete que es un periodista aguerrido que se la juega ¿verdad? haciendo denuncias que para muchos son reales pero por el mismo sistema en que vivimos muchas veces no se le presta atención no que no podría considerarse la sociedad afeitada cuando callar una voz como Marino Zapete podría evitar que nosotros nos enteráramos de situaciones que ocurren el país y que no son pero en el procedimiento en este caso a quien le beneficia el procedimiento que yo te he narrado que tiene las difamaciones los temas los tipos penales por difamación a quien protege es a Marino Zapete porque lo primero es que quien acusa a Marino Zapete no puede tener el Estado a su favor o no debe tener el Estado en contra porque el mismo procedimiento no se lo permite me explico el hecho de que quien se crea contra Marino no tenga un ministerio público a su lado ¿verdad? apoyando o también quejándose en contra de Marino ya es una protección a Marino Zapete o es una facultad o es o es una facilidad para que Marino Zapete y cualquier medio de comunicación o cualquier comunicador o cualquiera de los tipos penales que solamente afecta de manera directa a quien se siente víctima entonces en este caso el procedimiento a quien beneficia es a Marino Zapete o sea que el procedimiento está bien establecido porque si tú le sumas en las acciones privadas le sumas como persecutor al ministerio público y tomamos este caso imagínate tú este caso ahora mismo el procurador defendiendo a su hermana o con un procurador también acusando a Marino Zapete hubiese un desbalance un desbalance demasiado parpable pero ¿qué pasa? por suerte el legislador y la normativa procesal penal nuestra establece que las acciones privadas y la difamación están enclaustradas dentro de las acciones privadas no es necesario solamente para el auxilio del búsqueda de pruebas no es necesario o es imprescindible la ausencia de un ministerio público acusador y quien se convierte en acusador es la parte creyente que se siente víctima de esta situación Alberto gracias hermano una vez más juicio por difamación fue el tema que compartió en el día de hoy Alberto Vázquez hoy todo hemos aprendido ustedes y nosotros con ese importante tema que nos trajo Alberto Vázquez gracias hermano por compartir con nosotros nos vemos el próximo martes si Dios y es bueno que haya juicio por difamación y no muerte porque antes se pagaba así es vamos a la pausa y a regreso seguimos con Sergio Romero y quien les habla con los comentarios además de compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy así que no le cambio y que en breve regresamos a manzana el sabor a lecho el color de la